¿Qué tal Jill? Como siempre un gusto saludarte, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares. Bueno, mañana mitad de semana, así es que a echarle muchas ganas y vamos a ver qué nos va a regalar la madre naturaleza de nuestro país. Bueno, tenemos por lo pronto las condiciones actuales, la temperatura aquí está oscilando en los 26, 27 grados centígrados, el cielo está mayormente nublado, para nada, se descarta que esta tarde noche, bueno, se desarrolla algún chubasco de forma aislada ocasional, así es que pues hay que tomarlo muy en cuenta, cargar nuestra dosis de píldora, paciencia, porque el pavimento ya sabemos se puede tornar muy resbaloso, además el tráfico está todo lo que da, extremar precauciones y bueno, pues vamos a ver qué tenemos en nuestra imagen de satélite, es muy importante recordarles que seguirán las lluvias, las tormentas eléctricas, el potencial de granizadas y es debido, bueno, a líneas de inestabilidad, tenemos también la presencia de un frente frío, que es el número 3 de la temporada, este frente frío estará ocasionando vientos importantes, pero vamos a ver las lluvias para el día de mañana, bueno, torrenciales principalmente en Jalisco, Estado de México, aquí en la Ciudad de México también estamos esperando lluvias para el día de mañana, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, además de Chiapas, así las condiciones para el día de mañana, y bueno, pues estamos esperando que en el resto del territorio nacional, bueno, los cielos se tornen mayormente despejados, con obesidad mucho más abierta, mucho más sol, así es que a cargarnos de energía muy positiva, y hablando de sol, bueno, esto va a permitir que las temperaturas se estén elevando de forma muy importante, principalmente a lo largo de la Sierra Madre Occidental, además en toda la península de Baja California, las temperaturas continúan sumamente calurosas, arriba de los 30 a 35 grados centígrados, a las sombras, así es que directo a los rayos del sol estamos esperando, bueno, temperaturas superiores todavía a los 40 grados centígrados, y eso que ya estamos en otoño, así es que, pues a prepararnos, y como les digo, a disfrutar lo que nos regale la madre naturaleza, y a salir bien equipados en estos puntos, es sumamente importante cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores, y bueno, a los que tenemos mascotas, también es muy importante que beban abundantes líquidos, el bloqueador solar también, sumamente importante para el día de mañana, ya a mitad de semana, así es que lluvia también, y tormentas de felicidad, falta menos para el fin de semana, y descansar a gusto, mientras tanto los vientos importantes, rachas de hasta 50 kilómetros por hora, para el día de mañana, que continúan debido a la presencia de este frente frío número 3 de la temporada, principalmente en Coahuila, Nuevo León, además de Tamaulipas, así las condiciones para el día de mañana, en cuanto a los vientos, y bueno, pues vamos a ver aquí en la Ciudad de México condiciones del día de mañana, bueno, pues mayormente despejado, estaremos viendo por periodos importantes, el sol, la mínima temperatura continúa fresca, oscilando, en los 10, 11 grados centígrados, así que en la mañana, abrigar muy bien a los pequeños, y a desabrigarnos un poquito en la tarde, porque va a ser un poquito de calor, la máxima temperatura, estamos esperando que rebase, los 25, 26 grados, el cielo, como les digo, un poquito de nubes en la mañana, incremento la nubosidad, en la tarde, noche, por ahí de la noche, estamos esperando el potencial de precipitación, algún chubasco, potencial de granizadas aquí en la Ciudad de México, Estado de México, bueno, de hasta un 40, 43%, así es que, a tomarlo en cuenta para el día de mañana, el pronóstico a largo alcance, por si tenemos planes, bueno, pues tenemos las mínimas temperaturas que estarán, 11, 12 grados máxima, también calorcito, 25, 24, con algunas tormentas eléctricas, y con periodos muy importantes de sol, más a detalle, el clima, más adelante, mientras tanto, vamos con mucho más en una hora.